Bueno, va a ser una edición transfronteriza, una vez más, Tarifa Tánger. La idea es que los directores transiten por el estrecho para presentar sus películas en un lado y en otro. Y bueno, pues volvemos con las mismas, prácticamente las mismas secciones competitivas de largometrajes de ficción, de documentales y cortometrajes. En las secciones no competitivas es donde hay novedades, a las ya clásicas, Afroscope, África en ritmo. Añadimos dos secciones, una que posa su mirada sobre los cines, las producciones andaluzas, sobre cines que tienen que ver con temas africanistas. Y lanzamos una nueva sección que en realidad va a ver la luz el año que viene, que es esa sección de cine español protagonizada delante o detrás de las cámaras por afrodescendientes. Bueno, no es fácil en una semana tener una oferta tan intensa, tan potente y tan única con respecto a los cines en el ámbito de los cines de África como allí, en Tarifa. Yo creo que aunque haya proyecciones a lo largo de todo el año por diferentes lugares de España, es en Tarifa y en Tánger donde todo se concentra durante una semana. Son 70 títulos, 20 estrenos en España, algunos estrenos internacionales. Aparte del ambiente y del hecho de que en Tarifa los espacios, las distancias son cortas con la gente. Es un lugar donde priorizamos la comunicación entre el público y los cineastas africanos. Y esto creo que ya solamente por eso ya merecería la pena venirse a esta tarifa.